No puedo con su cara, está como realmente preguntándose de su existencia No, es que ¿de dónde sacan esto? ¿De dónde sacan esto? No mames Antes nadie me veía y ahora clips de antes están saliendo a la luz Ay no, ¿por qué? ¿Por qué? Ni siquiera sé, ni siquiera sé de dónde es ¿Ves? Hasta a mí yo del pasado le dio asco, ¿sabes? Para que a mí yo del pasado le diera asco, a mí también, ¿sabes? Somos una misma O sea, hasta a mí, hasta a mí ahí mismo me dio cringe No sé si es eso, no sé si Alerta, ya voy, ya voy Estar asustado o excitado Asústate, 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 asústate No, amigo, ya, no sea nada así, ¿ok? Yo sé que internet nunca olvida Pero de todas las cosas que pueden olvidar, olviden eso, por favor Ya me dio, ya me dio pena, no, es que yo no sé de dónde lo sacan O sea, ese stream, a ver, viendo el fondo Es de hace más de un año Ese clip es de hace más de un año ¿De dónde sacan esas madres? ¿De verdad? ¿De dónde? Internet, no, perdónanos Sí, yo sé, yo sé A mí lo que me sorprende es cómo les carban No, 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 no